De ser la gran figura de Brasil 2014 y maravillar con los colores del seleccionado cafetero, a no conseguir consagrar su fútbol en el viejo continente y ser relegado de su combinado nacional. Pero, ¿qué le pasó a este talentoso volante zurdo? Víctor Fut, que hoy te presento, ¿qué le pasó a la carrera de James Rodríguez? James David Rodríguez Rubio nació un 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Colombia. La historia del volante ofensivo como futbolista profesional se remonta para el año 2006, cuando su club de formación, Envigado, lo hace debutar con solo 14 años de edad. Fue creciendo como jugador hasta que en la temporada 2007-2008 obtiene la regularidad necesaria para destacar dentro del equipo. Su visión de juego, regate y remate de distancia lo hicieron destacar del resto, ganando ser convocado para las selecciones menores de Colombia y llamando la atención del fútbol de Argentina, lugar donde Banfield lo contrató en condición de préstamo por dos años, partiendo de su país, para seguir acrecentando sus cualidades en un exigente fútbol como lo es el de Argentina. Con solo 17 años se fue ganando un espacio en el taladro, se convirtió en el futbolista extranjero más joven en debutar y convertir gol en la primera división de Argentina, ganando un histórico título con Banfield y dando el salto al fútbol europeo en la 2010-2011, cuando Porto pagó alrededor de 5 millones de euros por su ficha, juntándose con sus compatriotas Radamel Falcao y Freddy Guarín en el conjunto luso. En su primera campaña con Porto aportó con 18 asistencias y su buen rendimiento lo llevó a destacar en el Mundial Sud-20 desarrollado en su país y posteriormente a debutar con el seleccionado absoluto en octubre del 2011. Con Porto registró 8 títulos, entre ellos una UEFA Europa League en la 2010-2011. Fue considerado como la revelación del fútbol de Portugal en 2013, registrando la suma de 3 temporadas con el conjunto Dragón. Fueron 108 partidos, 32 goles y 41 asistencias en toda su estadía en Portugal. El 10 colombiano fue contratado por Mónaco en mayo del 2013, y si bien le costó afirmarse la oncena estelar en sus primeras semanas, en solo un año fue el mejor jugador del equipo y uno de los mejores futbolistas de la Ligue 1. Su consolidación a nivel mundial se dio cuando tomó la batuta de la selección Colombia en Brasil 2014, luego de que Falcao quedara fuera por lesión y James demostrara qué tenía con qué para llevar a su seleccionado lo más lejos posible en una Copa del Mundo. Fue el mejor jugador de la fase grupal, anotó el mejor gol del mundial ante Uruguay, que a la postre fue galardonado con el premio Puskas al mejor gol del año y ganó la bota de oro con 6 anotaciones. Los grandes de Europa se fijaron en él, pero fue Real Madrid quien se quedó con sus servicios pagando 75 millones de euros por su traspaso. Su primer año en Real Madrid fue muy nutrido. Destacó con su fútbol participando en 46 partidos, entregando 17 goles y 18 asistencias. Fue incluido en el once ideal de la Liga 2014-2015 y siendo considerado como el mejor mediocampista del fútbol español. Con 23 años estaba creciendo notablemente, pero para desgracia del zurdo, su carrera cambió repentinamente. Si te gusta mi contenido y eres un fanático del fútbol, de su historia o actualidad, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas hay nuevo contenido repasando las distintas secciones que te presento, como qué le pasó a la carrera D, qué tan bueno fue y más. Ya lo sabes, únete a la comunidad de Dr. Foot y sé un futbolero más. En la temporada 2015-2016 comenzó la pesadilla para el colombiano. Progresivamente fue perdiendo su confianza por diversas situaciones que apagaron la prometedora carrera que éste tenía. Sus problemas con Zinedine Zidane cedieron a la luz. En consecuencia bajó considerablemente su regularidad dentro del campo de juego, perdiendo cualquier chance de ser fijo en la oncena estelar del cuadro merengue. James no fue muy considerado por Sisu en su primera etapa con Real Madrid, pero a pesar de aquello logró formar parte de una época durada dentro del equipo, donde alcanzó a ganar dos Champions League. Algunas polémicas declaraciones del volante cuando era convocado a la selección Colombia llegaban de lleno a los oídos madridistas, afirmando en una ocasión que en su selección jugaba hasta cojo, a diferencia de cuando defendía los colores de Real Madrid. Varios medios han indicado una desestabilidad en su vida personal. No voy a ahondar en aquello, pero puede ser un factor clave en su desempeño como deportista de alto rendimiento, cayendo de lleno su ascenso a ser uno de los mejores futbolistas del planeta. Su poca regularidad en el fútbol español lo llevaron a ser cedido a Bayern Múnich, club que lo adquirió por dos campañas y en donde se volvió a encontrar con Carlo Ancelotti. Con el conjunto bávaro sumó la cantidad de 67 partidos, 15 goles y 20 asistencias, pero aún no mantenía la regularidad que esperaba. En consecuencia, Bayern Múnich no ejerció la opción de compra al finalizar su préstamo. Al no tener clubes interesados, debió retornar a las instalaciones de Real Madrid. En su última campaña como merengue, siendo esta la 2019-2020, sumó solo 14 partidos jugados, un gol y dos asistencias. De esta forma se desvínculó de Real Madrid y firmó sorpresivamente con Everton de Inglaterra, haciendo dicha transferencia oficial en septiembre del 2020. Colostofis inició de gran forma, pero lesiones en uno de sus gemelos lo frenaron en su despelle en la Premier League, alcanzando la cifra de 26 partidos, 6 goles y 8 asistencias en su primera y única campaña con Everton. La polémica se desató cuando no fue convocado para la Copa América 2021, puesto que su actual entrenador, Reinaldo Rueda, no consideró que James Rodríguez esté en un punto físico para ser convocado, cosa que fue desmentido por el mismo futbolista que dice todo lo contrario a su seleccionador. Medios locales indican que el motivo real de su marginación fue debido a que James prefirió quedarse junto a su familia en Medellín y no respetar las normas que impone el cuerpo técnico, esto sumado a supuestas indisciplinas y las lesiones que afectaron su participación. Con Everton en la última temporada, por el lado de James respondió con todo a su entrenador, aludiendo que le faltaron en respeto y que está óptimo a nivel físico. Hoy con casi 30 años busca su mejor versión como futbolista, versión que alguna vez mostró. En una Copa del Mundo como la de Brasil 2014, el oriundo de Cucutá, pasó de tener un valor de mercado de 80 millones de euros entre 2015 y 2016, a 28 millones de euros en 2021, una muestra de lo que ha sido su carrera en estos últimos años. Con Everton tiene la confianza de encontrar su fútbol. Si logra vencer los problemas físicos que lo han aquejado y una que otra polémica que surgen en su trayectoria, puede marcar una diferencia importante. Pero lamentablemente, ese joven que estalló, su talento en Brasil 2014, siendo el goleador del certamen y anotando recordados golazos, es improbable que vuelva a ser, por lo menos en un corto plazo de tiempo. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Gracias por ver el video.